Buenas noches. Voy a caracterizar el personaje de Virginia Elena Ortega ante la tumba de Salomé Ureña. El poema se titula Mis Flores. Amén. 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 Aún brillaba en la luz de su mirada la dulce juventud. Aún afanosas las ilusiones, plácidas, hermosas, velaban sus sueños. Sonreía la gloria en sus cantares y extasiada inspiración, casta bestal, constante, cuidaba el fuego de su pecho amante. Y lucía la estrella de su vida esplendente con mágicos fulgores, reinó en el hogar que hornó con flores de virtud y ternura, que hizo un templo que la patria, orgullosa y conmovida, mostraba proclamando el noble ejemplo. Oh, la patria, amor de sus amores, cantar de sus cantares, quien no la oyó gemir por sus pesares, quien no la vio llorar por sus dolores, tú lo sabes, oh patria, cual te amaba. De sus viriles cantos la potencia, sus sentimientos todos consagraba al culto de tu amor. Con voz y aliento de poesía te habló, te habló de ciencia, te impulsó con afán, con ardimiento al progreso, del bien a la victoria, fijó en tu pensamiento las páginas impitas de tu historia. Y si amó los laureles de la gloria, si ambición abrigó, oh patria bella, ambicionó por ti, no para ella. Oh, qué estrella infeliz. Clamando al cielo el bien perdido, lloras. Perdiste la hija amada, la perileta, y tu pesar devoras, escuchando el lamento de tu duelo, gimiendo sin consuelo. Oba, con negros crespones tu lida y minutas. Mas, cese ya tu llanto, el dolorido pecho su quebranto olvide, eleva el corazón radiante. ¿Qué importa de la mala tierra, el plano y el pecho de su losa? ¿Qué importa el tiempo ayusto, nada podrá apagar la luz hermosa de su gloria que brilla esplendorosa? ¡Patria, venera tu inmortal cantora! ¡Bravo! ¡Bravo! Laila Ayreda Piedr, muchísimas gracias Dominicana, una gran representación, qué orgullo, me engrifé también. Bueno, vamos a tener ya que concluir este acto inaugural del Festival del... ...del...